Bueno, cuando hablábamos en la previa de cómo queríamos que fuera el partido, hablábamos de esto precisamente, que ha ocurrido, llegar igualados, tener nuestra oportunidad, que el partido no se rompiera, y la verdad que la hemos tenido, lo malo que la escapada buena, también como decía en la previa, pues en este caso la han cogido ellos. Yo creo que el partido ha transcurrido por los cauces que nosotros queríamos, buen trabajo defensivo, trabajando delante también, y eso que el Barça ha hecho un despliegue defensivo también enorme, para pararnos, muy agresivo, muy intenso, pues quitando errores puntuales. Después creo que hemos estado bastante bien todo el partido. Lo que os decía al principio, cuando juegas con un equipo tan grande, bueno, pues tu objetivo es intentar estar en la pelea, ser competitivo, y creo que le hemos logrado, ¿no? La pena es que el partido se ha ido para el lado visitante, y bueno, pues nada, a seguir.